Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Rosario Deportes. Hasta las 21 horas te vamos a estar acompañando por la pantalla de Somos Rosario. En esta temporada número 14 seguimos recorriendo los clubes, por supuesto, y contándote toda la actualidad del deporte de la ciudad de Rosario. En este caso estamos en el nuevo predio del Club Universitario de Rosario y en un ratito te vamos a estar contando más. Lo presentamos de esta manera a Rosario Deportes. Tu salud es lo más importante. Sanatorio Británico, 95 años de trayectoria y vocación. Se caracteriza por la relación con el paciente y su entorno, equipamientos de alta complejidad y excelencia médica. Sanatorio Británico, un abrazo fuerte a la vida. Y de esta manera comenzamos un nuevo programa de Rosario Deportes, como decíamos, desde el nuevo predio del Club Universitario de Rosario. Y tenemos muchísimo para compartir y también tenemos algunas recomendaciones porque todavía estás a tiempo de sumarte al Club de Lanchas Rosario. Una experiencia única para tener tu lancha sin, por supuesto, comprarla. Podés consultar por las membresías, en las redes sociales, en el WhatsApp. Está muy cerquita de la ciudad de Rosario, en Baigorria, más precisamente en la guardería Tifón. Sumate y acercate a Club de Lanchas Rosario. Y comenzamos el programa de Rosario Deportes, recorriendo los clubes y los diferentes deportes. Y nos vamos al básquet con una nueva fecha. Y Martín Domínguez nos cuenta todo. En el Alfredo Finia, Sporman, consiguió un destacado en triunfo al ganarle por 90 a 67 a Temperley. Y de esa manera continúa en lo más alto de la zona 2 de la Superliga Rosarina. En lo que respecta al juego, tras un primer tiempo parejo, en donde no se sacaron diferencias, en el complemento, el verde pudo lograr todos sus pergaminos. Es decir, correr la cancha, presionar, tomar tiros cómodos de mediana y larga distancia. Y de esa manera pudo tomar una diferencia de 21 puntos en el último cuarto que le permitió cerrar el juego con comodidad. Y de esa forma seguí en lo más alto de la Superliga. Ahora, en Rosario Deportes, compartimos protagonistas. Después de la derrota de Atalaya, que nos dolió mucho, no pusimos a entrenar duro y, bueno, creo que hoy se vio reflejado. No, creo que fuimos muy intensos todo el partido. Ajustamos un poco la defensa y, bueno, estuvimos un poquito más certeros que en el primer tiempo, por ahí erramos varios tiros fáciles. No, siempre para competir. Siempre apuntamos a lo más alto y, bueno, después trataremos de hacer lo mejor en todo el torneo. Spormen pudo imponer el segundo tiempo su estilo de juego. Nosotros no pudimos llevar a cabo lo que habíamos hecho en el primer tiempo. Nos faltó, creo que nos faltó nivel de concentración, paciencia para poder jugar este partido. Y, bueno, me parece que ganó súper bien Spormen, muy digno y el segundo tiempo nos pasó por arriba. El equipo nuestro es un equipo en formación, un equipo en el que estamos tratando de encontrarle el lugar a algunos jugadores. Y, bueno, un equipo en el que sabíamos que iba a ser una temporada complicada, donde podemos tener partidos buenos como lo hemos tenido y podemos tener partidos malos como el de hoy también. Así que tranquilo y creo que el equipo tiene bastante más para dar todavía. Y ahí pasaba todo el básquet de la mano de Martín Domínguez y nosotros seguimos recorriendo y contándote todas las novedades en la Ciudad de Rosario. Hace unos días estuvimos en el Monumento con la nueva presentación del Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de Rosario, que contamos todas las novedades y también te mostramos las imágenes. Realmente un hito para la Ciudad de Rosario, porque poner en mancha el trabajo de más de 400 instituciones que van a formar parte de este Centro de Alto Rendimiento, donde van a aportar su conocimiento y donde el Estado lo que va a hacer es encaminar esos objetivos para que se puedan cumplir. Creo que no todas las ciudades del mundo tienen la posibilidad de tener lo que hay hoy acá, la dirigencia de las asociaciones, los clubes, los entrenadores, los deportistas y el Estado es encaminado en un mismo proyecto, donde obviamente que cada uno va a aportar y cada uno va a tener un proyecto que lo vaya desmenuzando y lo vaya creando con el expertise de cada deporte. Pero lo importante de esto es que el Estado esté presente para que no se desvíe, para que puedan seguir teniendo un proyecto a 12 años para poder tener cada vez mejores deportistas. Y creemos que el secreto de los buenos deportistas está en su formación. Y aparte es lo mejor que le podemos hacer a la Ciudad de Rosario, porque si nosotros damos deporte de calidad en la base deportista, van a llegar mucho más a la pirámide, pero aparte vamos a formar muchos mejores ciudadanos. No importa cuántos llegan a la punta, seguramente van a llegar muchos más, pero lo importante es que podamos darle igualdad a todos los deportistas de la Ciudad de Rosario, que no dependa de qué club o de qué disciplina la estén practicando. Poder darle la oportunidad a los clubes y a las asociaciones, a esas instituciones, que todas tengan la misma posibilidad de poder crecer. La logística la venimos trabajando mucho de la mano con lo que van a ser los Juegos Sudamericanos de la Juventud, porque estamos apuntando a un solo lugar donde van a estar todas las disciplinas, con distintos clústeres, pero a un solo lugar. Y ese polo deportivo que se va a crear en la Independencia va a ser el centro de calidad, el centro neurálgico. Vamos a tratar de que ahí esté la mejor infraestructura para que todos los deportes, aparte lo tengan en cercanía. El Parque Independencia queda en la mitad de la ciudad y vamos a dar la posibilidad que todos puedan practicar ahí. Y obviamente que después cada uno va a seguir practicando en su club. No tenemos que olvidarlo de la célula y el trabajo que hacen los clubes para contener estos 80.000 deportistas que están hoy en la ciudad de Rosario. Seguimos con más Rosario Deportes y también con recomendaciones, porque si querés iluminar tus espacios, tenés que comunicarte con Ecoiluminación. Ahora que pasamos más tiempo en casa, aprovechá para embellecer tu jardín y tus espacios exteriores con las luminarias de Ecoiluminación. Contactate al 3415 90 54 90. Tenemos muchísimo más para compartir en Rosario Deportes hoy desde el predio del Club Universitario de Rosario. Quédate ahí, seguimos con muchísimo más Rosario Deportes. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada, es importante. Sonder. Vestimos el juego. Consejo Municipal de Rosario Escuchar Dialogar Proponer Legislar Un consejo en movimiento A mí me gustaría disfrutar de las cosas simples de la vida. A mí me gustaría tener mi propia marca de ropa. A mí me gustaría ser astronauta. Lo que te gusta está en Bajo Cero. Vení y disfrutá de tu gusto favorito. ¿Cuál es el tuyo? Bajo Cero Tu gusto favorito. Sorrento Open Club Complejo Náutico Deportivo Escuela de Tenis Ferrere para iniciales y alto rendimiento Fútbol, básquet, patín, hockey, gimnasio Alquiler de canchas Cuotas Amigables Vení a conocernos José Hernández 831 Olimpia Deportes Accesorios e indumentaria para danza Ballet, natación, boxeo, artes marciales Somos parte de tu entrenamiento Fabricación de indumentaria deportiva Olimpia Deportes Mendoza 1064 424 5543 Mendoza 106 Conferencia A Mendoza 106 A Mendoza 106 Mendoza 106 Enseñada Conferencia Tres Kinesport, Clínica de Rehabilitación Deportiva, Servicios de Terapias Manuales, Fisioterapia, Gimnasio y Consultorio de Traumatología. Kinesport, de los licenciados Juan Manuel García y Rocío Cano Vila. Corrientes 2380, 4851337, Instagram y Facebook, Kinesport 2380. Practicá deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Probá con Provin, sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero de 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Seguimos con más Rosario Deportes desde el nuevo predio del Club Universitario de Rosario en la zona noroeste de la ciudad. Un predio maravilloso, por supuesto que está en crecimiento y en un ratito te vamos a estar contando. Y también tenemos recomendaciones porque te podés sumar al Club Deportivo Unión Central. Un club del barrio industrial, por supuesto, que ya lo conocemos, que tiene la cancha nueva de futsal, el gimnasio. Y todas las opciones para poder disfrutar en el Club Deportivo Unión Central. Sumate y también conectate a través de sus redes sociales. Nosotros seguimos con más y nos metemos en el pádel, en una nueva fecha de la Copa Rosarina de Pádel. En este caso, las mujeres. Fue bastante duro. Las chicas devuelven muchísimas pelotas y por eso nos estamos acostumbradas. Por ahí a punto es un toque más largo. Así que fue muy duro el partido, muy largo de ir y venir, caerse, levantarse. Pero entretenido y lindo, muy lindo jugar acá. Gratificante. Fue un torneo muy lindo, gracias a la organización. Y buenísimo volver a Rosario, ya hace un montón que ya no venía. Y bueno, espectacular el torneo. Espectacular el lugar donde lo hicieron también. Me gusta la competencia que hay acá, porque las chicas aguantan los partidos, tienen que tener estado físico, aparte de si tenés talento o le sabés pegar, aguantar los partidos. Las chicas lo plantearon muy bien y encontraron el punto débil y les sirvió. La verdad, una experiencia muy linda. No viajo mucho y estuvo bueno porque conocimos parejas nuevas. La organización, el torneo, el lugar, hermoso. Además de llegar a la final, divirtiéndonos y pasándola bien como equipo y con los rivales. Tengo muchos nervios en el partido. Después me pude soltar. Muchas emociones juntas, enojos, alegrías. Y la verdad que el torneo estuvo muy bien organizado. Estoy muy contenta de haber participado en este torneo. Y bueno, feliz de haber salido campeona, por supuesto, con Gio, que es una nena de 14 años. Y que, bueno, entregamos todo. Y este es el fruto, salir campeonas. Estamos muy contentas porque empezamos a jugar juntas este año. Y vamos a probar todo el año. Y bueno, creo que el primer torneo de la Copa llegamos a la semi. Un montón. Salir segunda es un buen premio. Muy buena la organización. Muy lindos los partidos. Muy buenas las competidoras. Buen grupo de todas. Y bueno, se dio lo máximo, pero no pudimos. No nos adaptamos a la cancha de vidrio. Y seguimos con más Rosario Deportes. Y nos metemos en el rugby de la mano de Ariel Gómez. Wico Combustibles. Energía que potencia. Wico. Combustibles que mejoran el rendimiento de tu motor. www.wico.com.ar Tras más de un año, el rugby finalmente pudo volver a tener competencia oficial. Y en las dos ramas, tanto en el femenino como en el masculino, con el torneo reinicio que organiza la Unión de Rosario. Cada uno con su manera de jugar. Las chicas con el 7 y los varones jugando de 15, como lo han hecho tradicionalmente. Pero lo importante es que han podido volver a jugar. Y hablamos sobre estos primeros dos fines de semana con el vicepresidente de la Unión de Rugby de Rosario, con Rubén González Fresneda, que hace un balance sobre lo que ha acontecido en estos primeros 15 días. Compartimos entonces la palabra del vicepresidente de la Unión de Rugby de Rosario. La verdad que después de dos jornadas de UERRAC, lo que uno saca adelante es el entusiasmo y la necesidad que teníamos de volver a la cancha. Verdaderamente para nosotros una alegría tremenda, ya ver a los jugadores en la cancha, disfrutar del juego nuevamente. Y bueno, llevamos un poco la situación adelante sabiendo que por ahí en este momento podemos llegar a volver a tener problemas. Esperemos que no. Nos tocó estar en... Bueno, a todos nos toca estar en nuestros clubes en las últimas dos jornadas y la verdad que la gente está más que feliz, más que contenta y más que alegre. Así que la repercusión es que vamos bien, pero siempre hay que tener los máximos cuidados para evitar cualquier tipo de problemas. Bueno, nosotros tenemos los protocolos nuestros que fueron armados en la Unión por los médicos de la Unión y todo lo... Los protocolos nuestros nos llevan a tener, digamos, las circunstancias previstas de acuerdo a que aparezcan casos o no aparezcan casos. Como dijo recién el Intendente, la idea no es cerrarlo, no es cerrarnos a nosotros y no bajar los deportes, sino sostenerlo de la mejor manera posible, ir aislando en grupos, tratar de seguir jugando porque es lo que todos necesitamos. Bueno, tenemos la ventaja de ser un deporte al aire libre, que bueno, eso nos hace tener un poquito más de vuelo como para poder estar atentos. Y después, bueno, siempre seguir los protocolos, lógicamente. Seguimos con Rosario Deportes en el nuevo predio del Club Universitario de Rosario y también te recordamos que estamos todos los domingos en Radio 2, en AM1230, con todo el equipo de Rosario Deportes. Sumate AM1230 todos los domingos a las 18.30 horas con todo el deporte de la ciudad de Rosario. Nosotros tenemos muchísimo más para compartir. Quédate ahí, vamos a unas recomendaciones y enseguida volvemos. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada, es importante. Sonder, vestimos el juego. En Miseli, tenemos productos para renovar y construir tus espacios. Pisos, techos y decks, fenólicos y vigas H20. Miseli, 90 años de experiencia. Consejo Municipal de Rosario Consejo Municipal de Rosario Escuchar Dialogar Proponer Legislar Un consejo en movimiento Tu salud es lo más importante Sanatorio Británico 95 años de trayectoria y vocación Se caracteriza por la relación con el paciente y su entorno Equipamientos de alta complejidad y excelencia médica Sanatorio Británico Un abrazo fuerte a la vida Lubricantes Corrientes Se cambia de aceites y filtros todas las marcas Lubricantes Corrientes Alen y Cochabamba 482 7528 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Practicá deportes en el Club Atlético Provincial Elegí más de 30 actividades deportivas Probá con Provin Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas Club Atlético Provincial 27 de febrero de 2672 Provincial Un sentimiento que sigue creciendo Escuchar para legislar Dialogar para garantizar derechos Y construir una provincia más justa Cámara de Diputados De la provincia de Santa Fe Seguimos con más Rosario Deportes Desde el Club Universitario de Rosario Este nuevo predio Y también te recordamos que te podés sumar A Club de Lanchas Rosario Muy cerquita de la ciudad En Baigorria Más precisamente la guardería Tifón Búscalos en las redes sociales Y consultá por las membresías Y como decíamos Estamos en el nuevo predio Del Club Universitario El tercer predio Un orgullo, ¿no? Para toda la comunidad Del Club Universitario de Rosario Estuvimos hablando con su presidente Y nos cuenta todas las novedades Nosotros estamos esperando La conexión del servicio de luz Que es inminente Y a partir de ahí Bueno A partir del riego Principalmente Mejorar la condición del pasto Que ya es bueno Por las lluvias Pero bueno Cuando uno tiene riego Y ya tenemos tractor cortapasto Es decir Estamos con Con el mismo tratamiento Que le damos Al predio De Campos Deportes De La Quinta De esa manera Vamos a poder destinar Unas dos hectáreas A la práctica de rugby infantil Que bueno En función de lo que nos permita La condición sanitaria Veremos Si lo podemos disfrutar En algún momento De este 2021 El Master Plan Que se llama Digamos El Plan a largo plazo Contempla El desarrollo completo De un predio Tal como el que conocemos Los socios Allá en La Quinta Digamos Con un área social Con un área recreativa Con deportes recreativos Y deportes competitivos En este caso Bueno Ya tenemos Tres deportes De aire libre Que son rugby Hockey y futsal En UNI Estamos a punto De cumplir 100 años Ya tenemos 97 años En 2024 Vamos a cumplir 100 años Y ha marcado La historia del club Durante todos estos años Una Digamos Una actividad Del socio A través de la comisión directiva O a través de cualquiera De sus órganos Dirigenciales Una proactividad muy fuerte Un sentido de pertenencia Y un amor por el club Muy fuerte Eso ha permitido Muchas veces Aún con deficiencias Económicas Poder encarar proyectos Como este ¿No? Como este tercer predio Y sí Evidentemente Nosotros con los dos Predios actuales Ya tenemos Hemos alcanzado Si se quiere Un plató De cantidad De cantidad De socios Porque bueno Porque los espacios Ya son limitantes Empiezan a ser limitantes Y creemos que Con estas siete hectáreas Vamos a poder ampliar Muchísimo más La captación Vamos a poder crecer Dar un salto más De captación de socios En un barrio Bueno acá estamos Insertos en Todas zonas de expansión Y desarrollo De la ciudad de Rosario Quizás el último El último espacio verde Por conquistar Que tenemos los rosarinos Dentro del municipio Y ahí pasaba La palabra De Andrés Silvestre Presidente Del club universitario De Rosario Hoy por supuesto Agradecer Que nos abrieron Las puertas De este nuevo predio Del club universitario De Rosario Y tenemos recomendaciones Porque si necesitas Algo para jugar Al hockey Tenés que ir A Capitán Hockey Al primer nivel Del shopping del siglo Encontrás accesorios Los palos Los botines Toda la indumentaria Bueno todo lo que necesitas Para jugar al hockey En el primer nivel Del shopping del siglo En Capitán Hockey Y seguimos con más Rosario Deportes Y nos vamos al micro De entrenamiento Con Mariela Reschini Que se metió En un entrenamiento De patín carrera Y nos muestra Todo lo que sucedió Y llegamos al patinódromo Aquí y hablamos Con el licenciado En educación física Profesor de patín carrera Cristian Taldo Que nos explica Nos cuenta Sobre el patín carrera Algo que por supuesto Conocemos Seguimos Pero queremos Darle difusión Aquí en Rosario Deportes Vamos a compartir Las palabras Del profe De Cristian En Miseli Tenemos productos Para renovar Y construir tus espacios Pisos Techos y decks Fenólicos Y vigas H20 Miseli 90 años De experiencia Nosotros no tuvimos La posibilidad De patinar Básicamente Porque el estadio Estuvo cerrado Como es un predio municipal Y bueno Tuvimos que buscar Alternativas Para mantener De alguna manera Activo A los chicos Motivados Que fue un gran desafío Por parte nuestra Y después Bueno Nos fuimos De alguna manera Allornando A las normativas Provinciales Que bueno Nos fueron habilitando Espacios Para poder realizar Nuestra disciplina Ya que Necesita Un contexto Muy especial Porque los patines No se pueden Utilizar En cualquier Medio Pero bueno Con eso Y con el correr De los meses Nos fuimos De alguna manera Acomodando Para los nuevos desafíos Así que Bien Fue complejo Pero hoy Podemos decir Que mantuvimos Vivo Que fue lo más Importante De este deporte Y con mucha Expectativa Tenemos Grandes exponentes En la ciudad A nivel nacional Chicos que están En la actualidad En la selección Argentina Entonces Bueno Sí Evidentemente Que es un deporte Que se tiene que expandir Aprovecho la oportunidad Para que un club Que le interese Nuestra actividad Que nos abran las puertas Encantados Iremos En la personal Al menos Para Bueno Para que los chicos Puedan conocer Este maravilloso deporte Que tiene una Una etapa formativa Con los patines De roller En donde Básicamente Se juega Se aprende a patinar Y después Tenemos la parte Federativa Que ya es otro tema Pero al menos Para que los chicos Puedan aprender A otro deporte Que existe Y que hay profesores Preparados Para enseñarlo Sería una gran oportunidad Que los clubes Nos puedan albergar Y de esta manera Llegamos al final De un nuevo programa De Rosario Deportes Les agradecemos A toda la comunidad Del Club Universitario De Rosario Por abrirnos sus puertas Por mostrarnos Este nuevo predio Que está en crecimiento Y es un orgullo Para todos En el Club Universitario De Rosario Nosotros Les recordamos Que estamos En las redes sociales De Rosario Deportes En nuestro Instagram En nuestro Facebook En nuestro Twitter Y también En nuestro canal De YouTube Agradecer por supuesto A Recoquetas Que todas las semanas Me acompaña Nosotros Nos volveremos A reencontrar El lunes que viene Por la pantalla De Somos Rosario Chau De Somos Rosario